¡Hola diamantitos! ¿Qué tal? Bueno, hoy os traigo mis paletas, mis paletas de sombra de ojo desde que comencé en YouTube hace ya un año y cinco meses, creo, y hay 22 paletas. Bueno, tengo 22 paletas aquí. Es cierto que he regalado paletas. Aparte de eso, de lo que son paletas paletas, os voy a enseñar, tengo lo que serían individuales, ¿vale? Como por ejemplo esta de Urban Decay, cuartetos, como esta o esta, que creo que las pusimos a prueba de juego. Este trío de Wet n Wild. O sea, hay muchísimas individuales. Pues como ves, todo esto son sombras de ojo. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que son las paletas. Las que yo recomiendo, de todas las que tengo, y las que, vamos a decir, que no volvería a comprar. Y la verdad, lo tengo muy, muy difícil. Así que, comenzamos con... ¿Las reseñas? ¿Review? No, esto ya tiene reseñas y review. ¿Tenéis? ¿Tenéis, por cierto, tenéis vídeos de todas las paletas? Pues creo que de todas las paletas, no. Creo que de todas las paletas no tenéis vídeos. Pero de la gran mayoría, sí. Así que, de las que intentaré mirar en los ciento y pico vídeos que tengo ya, que no me creo que tenga ciento y pico vídeos ya. Pero intentaré mirar de cuál no hay reseña, ni tutorial, para haceros uno. También es verdad que si la paleta veo que está descatalogada, que ya no se vende, pues no lo voy a hacer. ¿Vale? Bueno, pues comenzamos. Voy a comenzar con mi primera paleta. A ver, yo como maquilladora tenía una paleta muy grande, muy grande, tipo libro, ¿vale? Que la tengo por aquí. Es esta de aquí. Y... A ver si no hay ninguna rota. Bueno, como veis, hay colores que están muy gastados. Pero bueno, esta era la paleta que utilizaba para trabajar. Y como veis, tiene una gama de colores tremendos e inmensos. Que, por cierto, con lo que me gusta, no he vuelto a utilizar. Y debería utilizarla más, porque tiene sombra de ojo muy bonita. Aparte de que tengo que limpiarla, eso sí. Porque tiene polvo por todos lados. Pero bueno, mi primera... Mi primera no. La paleta con la que yo trabajaba era esta. Pero nunca la he sacado en el canal. ¿De acuerdo? Siempre he comprado paletas para enseñároslas a vosotros y que las pudierais comprar. Entonces, vamos a dejar esto por aquí. La primera paleta con la que yo trabajé es esta de Deli Plus. Y ya sabéis que las paletas de Deli Plus las sacan y luego las descatalogan. O sea, sacan una paleta, luego vuelven a sacar otra, pero no tienen una continuidad. Por lo menos yo no la he vuelto a ver. Esta paleta a mí, francamente, me gustó muchísimo. Tenía, pues como veis, para hacer diferentes tipos de looks. En este caso, te ponía aquí como que cinco y esto como que a vosotras os ayudaría muchísimo. Te pone miradas luminosas en cinco looks. Contiene 18 sombras de ojo más dos pinceles aplicadores. Esta fue mi primera paleta de sombra de ojo. La verdad es que me encantó. Hice mi primer maquillaje con ella. Y fue un tutorial que yo recuerdo con mucho cariño porque recuerdo que me compré esta paleta y compré también lo de hacernos las cejas con plantillas. Y quedó muy gracioso ese vídeo. Os lo voy a dejar por aquí arriba. Y vedlo porque de verdad que os vais a reír, sobre todo con las cejas, porque fue un poema. Vais a reír. Tenéis que ver el maquillaje con esta paleta y para que veáis también la calidad que tenían estas sombras. Que, por cierto, Mercadona tendría que seguir continuando con esta paleta. A mí me gustó mucho, muchísimo. Vale. Esta era de Mercadona. De Mercadona ya no hay más ninguna. Y voy a continuar con Primark. Vale. De Primark, la primera que compré fue esta. Hay que dar el plastiquito. De Minerals. Que es como la paleta que siempre os enseño de los iluminadores. Y creo que tampoco sigue en stock. Pero bueno, no lo sé. Esta paleta me encantó porque tenía, aunque todas las sombras, menos... Dos, creo. Dos que son mates. Las demás son con nacaradas o con shimmer. Tienen como una especie de blanco o color hueso roto y tiene un negro muy intenso. La verdad es que esta paleta es muy bonita y de esta sí que no os enseñé... Creo que no tengo tutorial de esta paleta. Porque las 50 sombras de Sábado o 50 sombras de Rosy la empecé con otras paletas. Creo que con una de W7. Entonces de esta no tengo ninguno, pero para que veáis un poquito... El negro es una pasada. O sea, pero una pasada. Para hacer del verde. Es que esto es increíble. Vamos con este que es un rosa. Empolvado. Y vamos con el blanco que os digo. El color... No es blanco. Es como un color... Hueso. O sea, mirad la pigmentación que tienen estas sombras del Primark. Que es que son simplemente increíbles. Son increíbles. Si me las pongo aquí. Tienen una pigmentación que es que... Vamos, yo lo flipo. La verdad. Y la verdad es que lo he utilizado un par de veces, pero... No lo he vuelto a coger. Porque claro, son lo que tiene tener tantas paletas y tantas... Sí, tantas paletas de sombras de ojos, ¿no? Bueno, y voy a continuar con otra paleta del Primark. Ya que estamos... Vamos a ir por tiendas. Por marcas. ¿Vale? Esta es la que os acabo de enseñar. Y la otra fue esta que es de hace poco. No sé si seguirá o no en tienda. Pero es una paleta... Por cierto, cuestan cada una 6 euros. ¿Vale? Son paletas muy, muy bonitas. Esta me acuerdo que también gustó muchísimo. De esta sí que hay un tutorial de 50 sombras de sábado. Y es una paleta súper bonita. Hay un color tornasol, colores perlados, con shimmer, mate, duocromo. Y tiene desde el perlado, blanco perlado, pasando por todos los colores. Rosas, malva, granates, lilas. O sea, toda la gama de colores que serían como cereza, borgoña. Y son colores, pero que bonitos, bonitos, bonitos. O voy a hacer un swatch para quien no ha visto esos tutoriales. Y este también quiero cogerlo porque es duocromo. El duocromo. Que se ve como entre rosa y blanco. No sé si ahí se aprecia bien en cámara. Vale, luego seguiría este, 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 y este. Son colores realmente bonitos, pero bonitos, bonitos. Yo creo que Primar debería de seguir o continuar con las mismas paletas. Y que la gente elija los tonos que, la paleta con los tonos que más le gusten. Y nada, le dejo su papelito dentro porque me gusta conservarlas así muy bien. Y más que nada estoy haciendo este vídeo también porque creo que voy a regalar algunas. Porque evidentemente yo no tengo vida suficiente para gastar todas estas paletas. Aparte de ello, que voy a seguir comprando paletas. Porque comprenderéis que si no, pues voy a aburriros de las mismas paletas. Y a todo el mundo le gusta pues ver las novedades. Yo lo entiendo. Bueno, continúo con W7. Esta pequeñita os hice, creo que fue el penúltimo 50 sombras de sábado que hice. Es una paleta pequeñita que para ir de viaje está ideal. Con nueve sombras, también muy pigmentadas. Con colores ocre, colores tierra, tiene un verde, tiene dos tonos más rojizos. Y tiene tanto mate como con shimmer como con glitter. Y os lo muestro. El rosa palo. Este es el oro dorado ocre. Este es el marrón rojizo intenso. Y este es el color chocolate. Son polvorientas, pero pigmentan como veis súper súper bien. Son colores muy ponibles y muy muy bonitos. Continúo con W7. Y esta paletita yo siempre la utilicé. Porque me creía en realidad, ignorante de mí. Porque decía Illuminating Palette Glow for Glory. Yo me creía que eran iluminadores y resulta que eran sombras de ojo. Pero claro, son sombras de ojo. Trae un espejito. Son sombras de ojo súper súper brillantes. O sea, para mí estos son iluminadores. Y de hecho yo los utilizo para iluminar, francamente. O sea, para iluminar la zona del lagrimal, debajo de la ceja, la naricilla. Mira, por ejemplo, ahora que no tengo casi que ni iluminador, creo, ya. Voy a coger, por ejemplo, este que es más caracito. Lo voy a poner aquí. Para mí es que son iluminadores. Y yo, claro, pues lo utilizaba como iluminadores. Pero es una paleta de sombras de ojo. Y tiene dos más, que son los más cálidos, los más grandecitos que se ven. Que serían estos dos. Que son como más dorados, más ocre. Que son estos dos de aquí. Así que nada. Esta paleta no me acuerdo cuánto costó. Pero bueno, dice sombras de ojos surtidas. Y en español nada más. Pero vamos, sombras de ojos surtidas. Y esta sí sigue en Primoz, por ejemplo. Pero no me acuerdo cuánto costó. Bueno, de doble V7. Continuamos. Dos imprescindibles. Desde luego, creo que para mí y para cualquiera. Las dos son clones. Las dos son clones de Anastasia Beverly Hills. La Renance y la Subcapture. Y son paletas realmente bonitas. Por 4,99 euros. Tan solo. Son paletas súper pigmentadas. Traen un espejito. Las dos. Esta tiene como tonos más rojizos. Colores tierra. Naranja. Muy, muy bonita. De esta sí que tenéis tutorial ya. Y esta, la Underrocks. Esta era la de Lysius, perdón. Y la Underrocks, que a mí me encanta. Si tuviera que elegir entre una de las dos. Creo que me quedaría con la de Underrocks. Pero más que nada porque los colores amarillos o mostazas. Son muy difíciles de conseguir en paletas. De sombras de ojos. Son dos tonos muy, muy bonitos. También el azul verdoso este. El verde... El verde oliva. El verde militar. El granate. Este es como un marrón liláceo. Muy, muy intenso. Esta sombra de ojos. La Champagne Toads. Es que... Que es como glitter prensado. No sé. Es que son preciosas. Son... Es una paleta realmente muy, muy bonita. Es digna de mención. Y si tuviera que quedarme con alguna de las paletas que tengo... No sé. Yo creo que esta sería una de ellas. La Underrocks. Creo que sería una de ellas. Pero por los colores tan diferentes que tiene al resto de paletas. Bueno. Continuamos con W7. Ya vamos a terminar. Nos quedan estas dos. La Smoking. Que esta fue también de las primeras que compré. Y la Blassing. En fin. La Smoking fue muy, muy conocida. Porque también era un claro clon de... Me acabo de quedar en blanco, chicas. Y chicos. Seguro que ustedes me están diciendo a través de la cámara. Bueno. La Smoking fue... Creo que de las primeras que sacaron. Y es una paleta muy, muy bonita. Es de lata. No trae espejo. Pero siento que al ser de lata. Aunque es más gruesa que cualquier otra paleta. De ellos. Un poquito. Tampoco. Un poquito. Es más dura. Y si se cae al suelo. Creo que sería mucho más difícil que se rompieran las sombras de ojo. Bueno. Las sombras de ojo que trae esta paleta. A mí me encanta para hacer los ahumados. La veo más una paleta de otoño e invierno. Pero yo siempre he pensado que los ahumados se pueden llevar en cualquier época del año. Y es bien bonita. Tiene un color que no llega a ser blanco. Es como un beige muy, muy, muy clarito. Un color hueso muy clarito. Colores tierra. Grises. Grises cada vez más oscuro. Y luego colores como más ocre. Pero bien oscuro. Son también súper, súper pigmentados. Vamos a haceros un par de esos. Esta de aquí es que es como el color de mi vestido. Y no la vais a apreciar bien. Pero bueno. Esta este color. Esta este color. Y este que ya es como más ocre. La verdad es que este no se aprecia bien. Pero os aseguro que como para sellar o tono de transición. Que es uno de los colores mates que trae. Uno de los pocos colores mates que trae la paleta. Queda muy, muy bonito. Y estos colores para hacer un ahumado. También queda precioso. Y esta paleta creo que tampoco la he llegado a utilizar en 50 sombras. Y ya me estoy dando cuenta. Que tengo que hacer una revisión. Pero importante a mis tutoriales. Porque si no esta paleta. Voy a hacer un smokey con ella. Pero vamos. De seguro. La voy a dejar aquí apartada. Porque vamos. De seguro. Y continuamos con la Blastin. Vamos a hacerle unos swaps. La Blastin ya sabéis que son tonos. Como más. Como más no. Más naranja. Más colores tierra. Es una paleta que también ha tenido mucho éxito. Y que normalmente ha estado agotada casi siempre en tienda. Yo normalmente estas cosas las compro online. Que siempre las consigo. Tanto en Canarias My Boop. Como en Maquillalia. Como en Primor. Da igual. Siempre vais a conseguirla en alguna tienda. Bueno. Vamos a hacer también un par de sweats. Polvorientas también. Como no. Este sería uno. Este sería el otro. Mirad que pigmentación. Porque esto es increíble. Este sería el otro. Y este sería el otro. Aquí hay una cantidad de polvo. Pero mirad chica. O sea. A ver. Yo es cierto que dije que. Esta paleta me la compraría. Igual que otras. ¿Vale? Me la compraría. Si ya tuviera. Una paleta básica. Con colores. O sea. Una paleta que tuviera muchos colores diferentes. Tanto colores naturales. Colores tierras. Como colores rojizos. Verdes. Azules. Una paleta que fuera como más. La under rocks. Que tiene toda la variedad de tonos de colores. Pero. Si os gusta. Solamente. Y exclusivamente. Estos tonos. Colores tierras. Y además colores tierras cálidos. Bastante cálidos. Como veis. Pues. Es vuestra paleta. Si no os gusta tanto. Tanto colorido. O. Como son el resto de paletas. Hay gente que le gustará más la delicios. Porque son más de ponerse colores rositas. Y demás. Y colores rosatopo. Colores tierra y demás. Pero más claritos. Colores quizás más fríos. Pero. Para que le gusten los naranjas. Los naranjas. Los colores tierra. Cálidos. Esto. Es vuestra paleta. Y vamos a interno de nuevo. Madre mía. Mi mano. Va a echar sangre. Aún nos quedan. Unas muy cuantas. Unas muy cuantas. Bueno. Voy a seguir con otra. Que solo tengo una de la marca. Y la verdad. Es que no sé por qué. Porque a mí la marca. Me gusta mucho. Y os hablo de Maybelline. Esta paleta de Nudes. También es de las más antiguas que tengo. Y. Es una paleta también muy. Muy básica. Muy para. Chicas. Mujeres. Que les gusten los tonos. Muy muy neutros. Muy naturales. Contiene. 12 sombras de ojo. Me encanta. ¿Por qué? Porque trae un negro mate. Trae un gris oscuro. Trae un color topo. Un dorado bastante intenso. Un ocre. 6 sombras mate. Y 6 sombras con shimel. El caso. Vamos a hacerle swatch. Que de esta. Pues. Tampoco. Tenéis. Tutorial. Muy mal. Estas sombras son. Muy. 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 Buenas. Yo las pondría. Junto con. Las de Zoeva. La verdad. Así que. Tenerlo en cuenta. Mirad esto. Mirad esto. Chicas. Ya que no sé si ponérmelo en la mano. Porque es como que. Negro. Negrísimo. Es que. Luego pienso. Voy a regalar esto. En serio. O sea. Voy a regalar alguna de estas paletas. Porque es que. Hasta ahora. No puedo deciros. Que no os recomiendo ninguna. Es que os las recomiendo todas. De momento. Todas. Hay por aquí. Hay algún. Face. Que no. Que no. Pero. De verdad. O sea. Mirad esto. Las paletas de Maybelline. Que. Suelen de costar. 8,95. Ay. Con el vestido este. Que horror. Horrible. Esta. Creo que pudo costar. 7,95. O 8,95. Pero. Vamos. Sigue siendo. Una paleta. De bajo costo. Pero. De que. Muy bajo costo. Maybelline. Es. Una marca. Muy reconocida. Y. Vamos. Esta paleta. Creo que sería. Un imprescindible. Por ejemplo. Para mi hermana mayor. Porque ella es muy de estos tonos. De colores. Tierra. Así que. Y bueno. Mis diamantitos. Llevamos. 10 paletas. Y voy por. A por la 11. Y dejamos las otras 11. Para. El siguiente. Vídeo. Vamos a hacerlo en dos partes. Porque si no. Esto va a ser eterno. Bueno. Voy a continuar. Ya que solo tengo. Una también. De esta marca. Voy a continuar. Con esta. Y es. Esta. Joyita de aquí. De Sephora. Que si no. Recuerdo mal. Costó. No sé si fueron. 22 o 26 euros. Es la paleta. Más cara. Que tengo. La compré. Porque necesitaba. Estos colores. Para una novia. La novia. Quería. Exactamente. Estos colores. Y bueno. La verdad. Es que. No me arrepiento. La paleta. Se llama. It's Palette Delicate. Delicates. Nude. O nude. Y nada. Es de Sephora. Este sería el nombre. ¿De acuerdo? Y bueno. Ya lo que es. En si. El packaging. Es una. Verdadera. Pasada. Es como si fuera. Un. Clunch. Una. Carterita de mano. Es como. Imitando. Piel de serpiente. Como veis. Es. Bonita. Más no poder. Es como. Como si estuviera. Espujosita. ¿Vale? Blandita. Y. Se abre. Así. Tiene un espejito. Vamos a quitar. Esto de aquí. Y. Trae. Dos pincelitos. Y. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y. Doce. Sombras de ojo. Doce. Sombras de ojo. Muy. New. Tengo que deciros. Que solo. Las he utilizado. Para. Esta novia. No las he vuelto a utilizar. No sé. Por qué. Básicamente. Por lo que os digo. Que es que no me maquillo. Yo salgo. Y pues no me maquillo. Entonces. Cuando me maquillo. Me maquillo. Con. La primera paleta. Que tengo. A la punta arriba. Que es la que. Suelo de coger. Y ya está. O. La primera que pille. Pero que tenga. Colores más neutros. Para el día a día. Para la noche. Ya me tendríais que ver. Bueno. Como habéis visto. Todos los tutoriales. Pues así. Salgo. Pero eso ya es. Si es de noche. Y la verdad es que hace mucho tiempo. Que no salgo de noche. Así que nada. Esta paletita. Es una cosa. Súper. Súper. Bonita. La verdad. Como veis. Creo. Creo que vale el precio. A perdonadme. Os he dicho que tiene dos. Fijaos. Lo que lo he utilizado. Pues una vez que no sé ni lo que tiene. Tiene una brochita. Que si es verdad. Que es buena. Vale. Que por un lado. Pues. Una brochita. Y por el otro lado. Es miscelada. Como para hacer el ley line. O las cejas. Y lo otro que trae. Es un lápiz. Marrón ocre. Con un color muy bonito. La verdad. Y nada. Que no sabía ni que tenía este lápiz aquí adentro. Pero bueno. Vamos a sujetarlo aquí. Y no meter la uña. Porque por lo que veo. Ya la metí aquí y aquí. Bueno. Voy a haceros unos sweats. Este es un rosita. Muy clarito. Tengo que deciros que también es bastante polvorienta. Ahí no hace justicia. Porque se ve blanco. Pero es rosita. No sé cómo enseñaros que parezca rosita. Yo creo que entre más lejos. Más rosita se ve. Pero bueno. Este es rosita. Este es como un tornasol. Como un color topo tornasol. Son colores muy claritos. Esta de aquí. También tiene glitter. O shimmer. Y esta que es un color topo. Más oscurito. También es muy bonita. Es más. Esta se parece mucho al color de mi vestido. Y vamos a hacer los sweats. A ver qué tal los hace. Aquí ya podéis ver la calidad. De las sombras. ¿Por qué? Porque aún siendo claras. Se notan. Son sombras de ojo. Que se notan. Esta que es rosa clarita. Se ve un montón. Está muy muy pigmentada. ¿Vale la pena? A ver. Vale la pena. Esto fue como un lapsus que me dio de comprarla y ya. Pero francamente. A ver. ¿Vale la pena? Vale la pena. Porque todo lo que te puedas permitir comprarte. Pues claro que vale la pena. Y ya después de comprar. Pues arrepentirse nada. Pero. Es cierto que habéis visto que he hecho swatches de otras paletas. Que. No tienen nada que envidiar a esta paleta. De un costo más alto. Entonces. ¿Vale la pena? Pues. Depende de lo que queráis pagar. Que es cierto que esta paleta. Los colores claros. Para los claros. Que son los colores. Y también son bastante genuinos. Pigmentan muy muy bien. Y duran mucho tiempo en el ojo. Tanto tengas el párpado graso como seco. Sí. Pero. Eso ya depende del bolsillo de cada uno. Como digo yo. Hay más low cost. Que son una maravilla. Y hay esta. Que es un poquito más cara. Que tampoco es que sea una cosa asombrosa. Porque vamos a ver. Si fueron 22 euros. Que no lo recuerdo. No sé si fueron 22, 26 o 28. No lo recuerdo. Vamos a poner que fueron 30 euros. Y la dividimos entre 12 sombras. Entre 10 serían a 3 euros cada sombra. Entre 12. O a 2 euros con 80. No sé. Una cosa así. Por decir algo. No llega. O sea. No llegarían a los 3 euros cada sombra de ojo. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Porque. 3 euros una sombra de ojo. No es cara. Para la pigmentación. Que tienen. No es cara. ¿Vale? Si lo comparamos y decimos. Es que por 2 euros más. Tenemos una paleta completa. Como la Delicius. O la Underrocks. O la Blazing. Vale. Cierto es. Pero. Os digo. Ya es que eso depende. O sea. Yo ahí no. No me puedo meter. No puedo entrar. No puedo cuestionar. Así que. Nada. Vosotras sabéis que yo soy de todo low cost. Pero es cierto que esto sí que era para una novia. Y. Y ahí ya. También entra lo que sería un poco el. El precio del maquillaje. Que le vas a cobrar a la novia. Que. Pues tienes que ir quizás con un poquito más de calidad. Porque solo miran mucho. Aunque. Ahora me digáis. No. Pues no tiene nada que ver. Viendo lo que. Viendo lo que hay con las paletas locos. Y la alta gama. A ver. No. Pero. El día de tu boda. Cuando te cobran. 90. 100. 150 euros. Por un maquillaje. Evidentemente. A nadie le gusta. Que les aparezcan con. Una paleta de 4 o 5 euros. Es que no. No me podéis decir. Que. Os parecería de profesional. Porque ya os digo yo. Que no. Para esto. Pues lo máximo que podríais pedir. Ya. Aparte. Fuera parte. El tiempo que ocupáis con la novia. Si os quedáis hasta el final. Para colocarle el velo. Y retocarle el maquillaje. El traslado. Tus conocimientos. Fuera parte de eso. Cuando utilizamos productos. Tan económicos. Máximo. Vas a cobrar 50 euros. No. No creo que puedas cobrar más. O sea. No. Bajo mi criterio. Bajo mi criterio. Cada uno pone el precio. A su trabajo. Como quiere. Y bueno. Dicho esto. Termino. Con. Esta paletita. Mona monísima. Preciosísima. Y hago el segundo. Reseña. De mis paletas. No sé cómo llamarlo. El segundo vídeo. Del resto de paletas que me queda. Que son 11 paletas más. Si no es que aparece otra entre medio. Os subiré el vídeo. De cómo me maquillo. Este maquillaje. Lo tendréis también en el canal. Recordad. Y ir haciendo apuesta. De qué paleta. Es la que he utilizado. Para hacerme. Este. Maquillaje de ojos. Y. No olvidéis. De suscribiros. Por aquí. Aquí abajo. Lleguen todas las notificaciones. De mis nuevos vídeos. Y. Comentad. Por aquí abajo. Hasta luego chicos. Bye.